Las personas que vivimos en el sector urbano siempre enfrentamos los mismos retos, poco espacio y lugares incómodos que no nos permiten cultivar. Por eso, ahora en Copeagri y Suministros usted encontrará una manera fácil y rápida de sembrar en casa. Este es para implementarse como una huerta jardín orgánica sostenible de bajo mantenimiento y de bajo impacto ambiental, porque usted aquí no va a tener problemas de erosión ni nada. En el haber de esto, encontré el mejor sustrato para hacer la siembra, ha sido con el sembrador que produce Copeagri en general. Y entonces a partir de ahí siembro, hasta 12 meses he podido sembrar en el mismo saco, con cultivos diferentes alternándulos. El proyecto de jardines y huertas urbanas se desarrolla de una manera muy práctica y con muy poco espacio. Normalmente usted consigue los sacos, ubícalos en el sector dentro del área de la casa, que tenga más luz o dependiendo del tipo de cultivo a que se adapte a la condición que está ahí. La idea es que usted pueda producir algunos de los insumos que necesita en el hogar. En Copeagri y Suministros Daniel Flores, tenemos una exhibición de este proyecto para que lo pueda observar. Es como tener una opción para la gente, precisamente esa que está en casa y que quiere ponerse a producir comida. Entonces hemos habilitado un pequeño módulo aquí de producción de huerta urbana y también tener la disponibilidad de plántulas para que puedan llevar. Utilizando un producto muy común, muy conocido de todos, que es el abono orgánico del sembrador. Y con almácigo que nos provee Almácigo del Sur, aquí un productor local de la zona, que nos facilita las plántulas para que sea fácil tener esa producción. Tanto de plantas aromáticas como plantas comestibles en nuestras casas. Además, con mucho gusto le asesoramos. También puede llamar al 27850640.